Y esto va, para que te inspires mi amor Los reyes, de la inspiración El y el guineo, tu sabes quien es Mil lágrimas brotan de mi Y mi ser, muy triste está Dolor siente mi corazón Porque ya, no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella, yo no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos Que sin ella ya no puedo vivir Sin ella, yo no puedo estar Sin ella, me siento morir No, el Olmos Seguimos avanzando En todo el Perú Siento que se parte el alma en pedazos El y el guineo El y el guineo El rey de la inspiración Para ti, mi amor Tú tienes carita de ángel Una mirada que ha penetrado en mi corazón Tú tienes carita de ángel Tú eres a quien buscaba y con quien soñaba Y hoy que te encuentro Y hoy que te encuentro quiero tenerte Entre mis brazos mi dulce amor Si tú supieras corresponder Ya no me hicieras más padecer Quiero que sepas mi dulce amor Que solo a ti mi vida te de querer Si tú supieras corresponder Ya no me hicieras más padecer Quiero que sepas mi dulce amor Que solo a ti mi vida te de querer Tapicería Inventa de modos maxi deportivas Deira De Franklin Que es mi Deira Bayán de la ñafe Báilalo A pesar de las adversidades Solo le pido a Dios Que siempre estemos juntos Mi amor Laia a ti veo La dueña de mi corazón Simplemente Mi inspiración Pase lo que pase Vida mía Siempre, siempre te amaré No hagas caso a la gente Que solo nos quieren separar Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo Siempre juntos Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tanto Lo cierto es que tú y yo Siempre juntos Pase lo que pase Siempre te apoyaré Lo cierto es que tú y yo Siempre juntos Pase lo que pase Siempre te apoyaré Lo cierto es que tú y yo Siempre juntos Quiero saludar A tu la piquete linda de Zayique Mi tierra querida Seguiremos triunfando Dejando el nombre Fiel en alto Campo deportivo El quinto gol De mi amigo Concepción de la Cruz A Yenmo Romé Quiero que seas tú para mí La mujer que amé hasta morir Si tú me dejas no sé qué haré Tal vez tomar para olvidar Por favor dime Dime que sí Para poder estar junto a ti Por favor dime Dime que sí Para poder estar junto a ti Amame Amame Que yo así Seré feliz Sin tu amor No sé qué haré Tal vez loco me volveré Amame 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 Que yo así Seré feliz Sin tu amor No sé qué haré Tal vez loco me volveré Somos los reyes de la inspiración Grabaré mi corazón Gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!